Bogotá escala posiciones para convertirse en la nueva capital del emprendimiento en América Latina. Actualmente la ciudad es sede de más de 370 mil empresas, de las cuales 70 mil se crearon en el último año. Las buenas ideas con enfoques tecnológicos y modelos alternativos de servicios han encontrado en esta metrópoli un terreno fértil para germinar y expandirse por la región. Escuchamos. Tenemos alrededor de unas 25 mil empresas. Rafael Socarraz hace parte de los cientos de emprendedores colombianos que se encontraron en la ciudad de Bogotá el espacio para ver crecer su idea de negocio. Su aplicación móvil Mensajeros Urbanos nació hace tan solo 5 años y hoy se ha convertido en la red de mensajeros más grande del país y en la segunda iniciativa más grande de este tipo en América Latina. A pesar de que hay muchas dificultades para emprender en Colombia en cuestiones legales, en cuestiones tributarias, en cuestiones como de estructura de emprendimiento, hay una cultura de que nosotros los colombianos somos emprendedores por naturaleza. La gente está viendo que Colombia está haciendo cosas mucho más grandes porque los emprendimientos están impactando mucho más. Emprendimientos que están saliendo de Colombia, que tienen ya bases en otros países, una cantidad de cosas, y creo que eso es lo que nos ha visto desde fuera que estamos emprendiendo fuerte. Para este guajiro de 35 años apenas empieza la carrera de su startup o empresa de nueva creación. Asegura que el camino no es fácil y que una de las barreras a romper es la incredulidad de los clientes a la hora de apoyar estos nuevos modelos de negocio. Pero también dice que la clave está en la perseverancia. Hoy Mensajeros Urbanos brinda trabajo a casi 9000 personas en Colombia y ya ha llegado a países como México y Brasil. Ustedes tienen un objetivo, persigan su objetivo y pivoteen para conseguir el objetivo. Muchos emprendedores a veces llegan a una pared y se quedan ahí y no le buscan como la comba al palo, como decimos nosotros los colombianos. Lo segundo, no piensen en el dinero. Si ustedes se concentran solo en que quieren plata, que quieren volverse ricos de la noche a la mañana, se van a frustrar. Más bien piensen en cambiar el mundo o en generar algo de valor a la sociedad. El dinero al final llega por añadidura. De las cerca de 370 mil empresas que alberga Bogotá, 70 mil se crearon en el último año. Y de estas nuevas empresas, el 62% son emprendimientos que se enfocan principalmente en servicios, tecnología, desarrollo de software y videojuegos. La ciudad ha ido adquiriendo reconocimiento internacional como cuna de proyectos de innovación, al punto que hoy es sede de cumbres que reúnen en un mismo espacio a jugadores clave en el ecosistema emprendedor. Hoy Bogotá cuenta con un sistema muy interesante, con un ecosistema donde están esas aceleradoras, donde están los fondos de capital riesgo, que es donde Invecin Bogotá juega un rol interesante, es identificar esos actores internacionales que vienen a financiar esos grandes proyectos de emprendimiento. Después de Brasil, Colombia cuenta con la segunda tasa más alta de América Latina de nuevos empresarios, cuyas compañías tienen entre tres meses y tres años y medio de creación. Y en relación con la región, el país está a cuatro puntos porcentuales por encima del promedio. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.